Yo estoy saliendo por la rueda, mi tragos por la estrellita Yo estoy saliendo por la rueda, mi tragos por la estrellita Yo estoy saliendo por la rueda, mi tragos por la estrellita Yo estoy saliendo por la rueda, mi tragos por la rueda, mi tragos por la agradaria ¡San gaitan ti dappá en mí! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días